...convertirse en campeón gallo del Consejo Mundial de Boxeo, ya sonó la campana, vámonos de campana a campana y de esquina a esquina, un campeón domina el cuadrilátero, Tecate patrocinador oficial, evita, evita el exceso. Está de regreso Fernando Cochulito Montiel aquí en el Culiacán, Sinaloa, vistiendo la pantaloneta en color amarillo, el ex campeón del mundo, Neomar Cermeño, que también ha ostentado títulos universales, vistiendo la pantaloneta en color rojo, este venezolano es de alta peligrosidad, le ganó en dos ocasiones a Cristian Mijares, también le ganó a Alejandro Valdés y viene por todo, sabe del compromiso que tiene, los primeros escarceos de la pelea, ahí soltando la mano izquierda, Fernando Cochulito Montiel, tratando de encontrar el camino, soltando ya, soltando, mano izquierda también Cochulita. Por cierto, ahora compartimos más cosas con las mujeres, el fútbol, la cocina, el boxeo, etcétera, pero mi coche, que es mi último refugio, ese solo lo cuido yo, con TI 22 de Rochland, Julio César Chávez González arrancó la pelea. Sí, fíjate que veo muy seguro el Cochulito Montiel, aunque baja mucho su mano izquierda, puede venir un derechazo y eso me tiene un poco preocupado, pero confiamos en la calidad del Cochulito. Ahí está soltando la combinación, una buena pelea la que tiene Fernando Cochulito Montiel para ganar el cinturón, hay que darle como la Chevrolet Cheyenne, Chevrolet Pickup, Duran trabajando duro, aquí está el típico round de estudio, hay que tener cuidado, y ahí suelta la mano izquierda. Yo me preguntaba, Julio César Chávez Jr., cómo está la lesión del Cochulito, también será algo que hay que observar. No esperemos que esté bien, dijo que estaba muy bien preparado para esta pelea, está siendo una buena pelea, inteligente, como debe ser el primer round de estudio, y pues se ve muy bien, como dice mi papá, muy seguro. Aquí está con la guardia bien seguida, Fernando Cochulito Montiel, la mano derecha de Neomar Cermeño, que llega a destino final, llegó ahí a la punta de la barba, sin embargo suelta la mano izquierda. Ahora, el Cochulito Montiel, que desde luego tiene mucha precaución, sabe lo que representa Neomar Cermeño, Marco Antonio Barrera. ¡Oh! Muy bien Fernando, empezó muy bien, muy plantado, lo que pasa es que este peleador lo está midiendo, esa mano izquierda que baja mucho Fernando, por ahí ya se fue una derecha, así es que hay que subir la guardia y seguir igual de concentrado. Fue la primera combinación, la que hace diferencia en este primer capítulo, y Neomar Cermeño está tomando confianza, está recorriendo lona Fernando Cochulito Montiel, tratando de asentarse en la lona, mucho tiempo de inactividad, y sigue con la mano izquierda y la derecha abajo, la guardia desmayada de Fernando Cochulito Montiel, no me está buscando en lo absoluto, Julio César Chávez González. Sí, la verdad, me preocupa, sinceramente me preocupa que baje mucho su mano izquierda, ya le entró un derechazo, así le pasó con Don Lito de la aire, esperemos que suba esa mano, que no se confíe. Dos manos izquierdas de Fernando Cochulito Montiel para cerrar el primer capítulo, está de regreso Fernando Cochulito Montiel, ahí está la combinación, Biometris con Ginsen y Ginkgo Pilovate, armoniza corporalmente.